Pásame la leña pa' prender. Y cuando se dice a bebé, bebamos todos los días. No le paria, eso mejor pásame una fría. Que estamos encendidos y en bacanería. Bajé ratatá y vamos a gata. Menor en el coro que vamos a mezclar. Ven, dale pa' acá. Que estamos activos y nos vamos a emborrachar. Siempre gatando, siempre encendidos. Metí buen coro con los vana míos. Tenemos dinero, tenemos la vaca. Y si tú me tiras, viste la maca. Viste la maca. Maca, 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 maca. Y si tú me tiras, viste la maca. Maca, 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 maca. Y si tú me tiras, viste la maca. Pásame la leña que prende la fogata. Y es que navidad es que uno gata. Véndale pa' acá y no meta la pata. Es que está morro y cualquiera se emborracha. Pásame la leña que prende la fogata. Y es que navidad es que uno gata. Véndale pa' acá y no meta la pata. Es que está morro y cualquiera se emborracha. Pásame la leña, pásame, pásame la leña. Pásame, pásame la leña. Pásame la leña. Pásame la leña. Pásame, pásame la leña. Pásame, pásame la leña. Pásame la leña. Cualquiera se emborracha, pero me voy a poner loco. Si se acaba el romo, no le pares. Pase en agua el coco. Tu coro tiene envidia, por eso que lo sofoco. Con los bolsillos siempre full. Nunca estamos rotos. Siempre estoy laqueado, siempre estoy burlao. Más ahora es Navidad que yo estoy desacatao. Cuando tú me vas a la calle no me mire ni de lado. Mejor agarre su heavy y póngala bajo candao. Candao, canda, canda, canda. Mejor agarre su heavy y póngala bajo candao. Candao, canda, canda, canda. Mejor agarre su heavy y póngala bajo candao. Pásame, 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 pásame. Pásame la leña que prende la fogata. Y es que navidad es que uno gata. Véndale pa' acá y no meta la pata. Es que está morro y cualquiera se emborracha. Pásame, pásame, pásame la leña que prende la fogata. Y es que navidad es que uno gata. Véndale pa' acá y no meta la pata. Es que está morro y cualquiera se emborracha. Pásame la leña, pásame, pásame la leña, pásame, pásame la leña, pásame la leña, pásame la leña, pásame, pásame la leña, pásame la leña, pásame la leña, pásame la leña. No hay que hablar ya. Estamos frenando en Willy ahora. Mini Pro, Poli Ray el científico, los chamaquitos del piquete, la masacre, el menor del área y toda esa gente de por allá que son míos. Eleven Music, en laboratorio musical, Lothal, en el avión. De J&N, ¿qué es lo que? Una banda bacana, Gia, Eleven Music, el Wiking, la gente mía ya, ¿qué es lo que? Poli Ray el científico, junto a Mini Pro, el pequeño inteligente, ve, jajaja. Wiking, pásame otra. Pásame la leña, pásame la leña, pásame la leña. Pásame la leña, pásame la leña. La fogata tiene fuego, está prendida y cuando se dice a beber, bebamos todos los días. No le pare a eso, mejor pásame una fría, que estamos encendidos y en bacanería. Bajera, tata, y vamos a gata, menor en el coro que vamos a mezclar. Ven, dale pa' acá, que estamos activos y nos vamos a emborrachar. Siempre gatando, siempre encendidos. Metí buen coro con los panas míos. Tenemos dinero, tenemos la vaca y si tú me tiras, vi tú la maca, vi tú la maca, 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 maca. Y si tú me tiras, vi tú la maca, 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 maca. Y si tú me tiras, vi tú la maca. Pásame la leña, pásame la leña, pásame la leña. Pásame la leña, Pásame la leña, Pásame la leña Pásame la leña, Pásame la leña, Pásame la leña, pásame, pásame la leña, Pásame la leña, Pásame la leña, cualquiera se emborracha, pero me va a poner loco. Si se acaba el romo no le pares. Pase el agua el coco. Tu coro tiene envidia, por eso, que lo sofoco. Con locos golos yo, siempre full! Nunca estamos rotos! Siempre estoy laqueado, siempre estoy burlao, ahora es navidad, que yo estoy desactado. Cuando tú me vas a la calle, no me mires ni de lado. Mejor agarre su jab y póngala abajo. Gandao, ca.. Pásame la leña, pásame la leña, pásame la leña Pásame la leña, pásame la leña, pásame la leña No hay que hablar ya, estamos frenando en Willy ahora Mini Pro, Poli Ray el Científico, Los Chamaquitos del Piquete La Masacre, El Menor del Área Y tú a esa gente de por allá que son míos Elever Music, Laboratorio Musical Lotal, en el avión De J&N, ¿qué es lo que? Una banda bacana Gia, Elever Music, El Wiki La gente mía ya, ¿qué es lo que? Poli Ray el Científico, junto a Mini Pro El Pequeño Inteligente, ¿ve? Wiki, pásame otra Pásame la leña, pásame la leña Es que prende la fogata y es que Navidad Es que uno gasta, ven dale pa' acá Y no meta la pata, es que está morro y cualquiera se emborracha Pásame la leña, pásame la leña, pásame la leña 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 Pásame la leña La fogata tiene fuego, está prendida Y cuando se dice a bebé Bebamos todos los días, no le pare a eso Mejor pásame una fría Que estamos encendidos y en bacanería Bajera, tatá, y vamos a gata Menor en el coro que vamos a mezclar Ven dale pa' acá Que estamos activos y nos vamos a emborrachar Siempre gatando, siempre encendido Metí buen coro con los bandas míos Tenemos dinero, tenemos la vaca Y si tú me tiras, viste la maca Viste la maca, 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 maca Y si tú me tiras, viste la maca, 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 maca Y si tú me tiras, viste la maca Pásame la leña, pásame la leña Es que prende la fogata Y es que Navidad, es que uno gasta Ven dale pa' acá y no meta la pata Es que esta, morro y cualquiera se emborracha Pásame la leña, es que prende la fogata Y es que es Navidad, es que uno gasta Ven dale pa' acá y no meta la pata Es que esta, morro y cualquiera se emborracha Pásame la leña, pasa, pásame la leña Pásame la leña, pásame la leña Pásame la leña, pasa, pásame la leña Pásame la leña, pásame la leña Cualquiera se emborracha pero me voy a poner loco Si se acaba el romo no le pares, pa' ese me hago el coco Tu coro tiene envidia por eso que los sofocos Con los bolsillos siempre full, nunca estamos rotos Siempre estoy laqueado, siempre estoy burlao Más ahora es Navidad que yo estoy desacatao Cuando tú me vas a la calle no me mire ni de lado Mejor agarre su heavy y póngala bajo candao Candao, candao, candao Mejor agarre su heavy y póngala bajo candao Candao, candao, candao Mejor agarre su heavy y póngala bajo candao Pásame, 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 pásame Pásame la leña que prende la fogata Y es que Navidad es que uno gata Vendale pa' acá y no meta la pata Es que está morro y cualquiera se borracha Pásame, pásame la leña que prende la fogata Y es que Navidad es que uno gata Vendale pa' acá y no meta la pata Es que está morro y cualquiera se borracha Pásame la leña, pásame, pásame la leña Pásame, pásame la leña, pásame la leña Pásame, pásame la leña, pásame, pásame la leña Pásame, pásame la leña, pásame la leña No hay que hablar ya, estamos frenando en Willy ahora Mini Pro, Poli Ray el Científico Los Chamaquitos del Piquete La Masacre, El Menor del Área Y toda esa gente de por allá que son míos Elevent Music El Laboratorio Musical No hay que hablar, no tal, en el avión De J y N, ¿qué es lo que? Una banda bacana Gia, Elevent Music El Wikin, la gente mía ya ¿Qué es lo que? Poli Ray el Científico Junto a Mini Pro El Pequeño Inteligente, ¿ves? Wikin, pásame otra Pásame la leña, pásame la leña Pásame, pásame la leña, pásame, pásame la leña Pásame la leña La fogata tiene fuego, está prendida Y cuando se dice a bebé Bebamos todos los días, no le paria Eso mejor pásame una fría Que estamos encendidos y en bacanería Bajera, tata, y vamos a gata Menor en el coro que vamos a mezclar Ven, dale pa' acá Que estamos activos y nos vamos a emborrachar Siempre gatando, siempre encendido Metigo en coro con los panas Mio, tenemos dinero, tenemos la vaca Y si tú me tiras, vi tú la maca Vi tú la maca, 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 maca Y si tú me tiras, vi tú la maca Maca, 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 maca Y si tú me tiras, vi tú la maca Pásame la leña, que prende la fogata Y es que es Navidad, es que es uno gata Véndale pa' acá y no meta la pata Es que estamos rock, cualquiera se emborracha Pásame, pásame la leña, que prende la fogata Y es que es Navidad, es que es uno gata Véndale pa' acá y no meta la pata Es que estamos rock, cualquiera se emborracha Pásame la leña, pásame, pásame la leña Pásame, pásame la leña, pásame la leña Pásame la leña, pásame, pásame la leña Pásame, pásame la leña, pásame la leña Cualquiera se emborracha, pero me voy a poner loco Si se acaba el romo, no le pares, pasen agua y poco Tu coro tiene envidia, por eso que lo sofoco Con los bolsillos siempre full, nunca estamos rotos Siempre estoy laqueado, siempre estoy burlao Más ahora es Navidad, que yo estoy desacatao Cuando tú me vas a la calle, no me mire ni de lado Pásame, 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 pásame la leña Pásame, pásame la leña, pásame la leña Pásame la leña, pásame la leña Pásame, pásame la leña, pásame la leña Pásame la leña, pásame la leña No hay que hablar ya, estamos frenando en Willy ahora Mini Pro, Poli Ray el Científico Los Chamaquitos del Piquete La Masacre, El Menor del Área Y tú a esa gente de por allá que son míos Elev Music Laboratorio Musical Lotal, en el avión De J y N, ¿qué es lo que? Una baile bacana Gia, LV Music El Wiking La gente mía ya ¿Qué es lo que? Poli Ray el Científico Ja, junto a Mini Pro El Pequeño Inteligente, ve Ja, ja, ja Wiking, pásame otra Pásame la leña, pásame la leña Pásame la leña, pásame la leña Que prende la fogata Y es que es Navidad Es que es uno gata Véndale pa' acá Y no meta la pata Es que está morro y cualquiera se borracha Pásame la leña Que prende la fogata Y es que es Navidad Es que es uno gata Véndale pa' acá Y no meta la pata Es que está morro y cualquiera se borracha Pásame la leña, pásame la leña 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 Que prende la fogata Y es que es Navidad Es que es uno gata Véndale pa' acá Y no meta la pata Es que está morro y cualquiera se borracha Pásame la leña Que prende la fogata Y es que es Navidad Es que es uno gata Véndale pa' acá Y no meta la pata Es que está morro y cualquiera se borracha Pásame la leña, pasa, pásame la leña, pasa, pásame la leña, pásame la leña Pásame la leña, pasa, pásame la leña, pasa, pásame la leña, pásame la leña Cualquiera se emborracha pero me voy a poner loco Si se acabe el romo no le pares, pasen agua el coco Tu coro tiene envidia por eso que lo sofoco Con los bolsillos siempre full, nunca estamos rotos Siempre estoy laqueado, siempre estoy burlao Más ahora es Navidad que yo estoy desacatao Cuando tú me vas a la calle no me mire ni de lado Mejor agarre su heavy y póngala bajo candao, 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 candao Mejor agarre su heavy y póngala bajo candao, candao, candao Mejor agarre su heavy y póngala bajo candao Pásame, 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 pásame Pásame la leña que prende la fogata y es que es Navidad Es que es uno gata, vén dale pa' acá y no meta la pata Es que está morro y cualquiera se emborracha Pásame, pásame, pásame la leña que prende la fogata Es que es Navidad, es que es uno gata Vén dale pa' acá y no meta la pata Es que está morro y cualquiera se emborracha Pásame la leña, 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 pásame la leña. No hay que hablar ya, estamos frenando en Willy ahora. Mini Pro, Poli Ray el Científico, Los Chamaquitos del Piquete, La Masacre, El Menor del Área y toda esa gente de por allá que son míos. Elevent Music, Laboratorio Musical, Lothal en el avión. De J y N, que es lo que, una banda bacana, Gia, Elevent Music, El Wiking, la gente mía ya, que es lo que, Poli Ray el Científico, junto a Mini Pro, El Pequeño Inteligente, ve, Wiking, pásame otra. Pásame la leña, pásame la leña. Pásame la leña, pásame la leña. La fogata tiene fuego, está prendida y cuando se dice a bebé, bebamos todos los días, no le pare a eso, mejor pásame una fría, que estamos encendidos y en bacanería. Bajera, tatá, y vamos a gata, menor en el coro que vamos a mezclar, ven, dale pa' acá, que estamos activos y nos vamos a emborrachar. Siempre gatando, siempre encendidos, metidos en coro con los panas míos, tenemos dinero, tenemos la vaca, y si tú me tiras, vi tú la vaca, vi tú la vaca, 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 vaca. Y si tú me tiras, vi tú la vaca, 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 y si tú me tiras, vi tú la vaca. Pásame la leña que prende la fogata y es que es Navidad, es que es uno gata, véndale pa' acá y no meta la pata, es que está morro y cualquiera se emborracha. Pásame la leña que prende la fogata y es que es Navidad, es que es uno gata, véndale pa' acá y no meta la pata, es que está morro y cualquiera se emborracha. Pásame la leña, pásame, pásame la leña, pásame la leña, pásame la leña, pásame, pásame la leña, pásame la leña, pásame, pásame la leña. Cualquiera se emborracha, pero me voy a poner loco, si se acaba el romo no le pares, pasen agua y coco, tus coros tienen envidia, por eso que los sofocos, con los bolsillos siempre fun, nunca estamos rotos. Siempre estoy laqueado, siempre estoy burlao Más ahora es Navidad que yo estoy desacatao Cuando tú me vas a la calle no me mire ni de lado Mejor agarre su heavy y póngala bajo candao Candao, candao, candao Mejor agarre su heavy y póngala bajo candao Candao, candao, candao Mejor agarre su heavy y póngala bajo candao Pásame, 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 pásame Pásame la leña que prende la fogata Y es que Navidad es que uno gata Vendale pa' acá y no meta la pata Es que está morro y cualquiera se borracha Pásame, pásame la leña que prende la fogata Y es que Navidad es que uno gata Vendale pa' acá y no meta la pata Es que está morro y cualquiera se borracha Pásame la leña, pásame, pásame la leña Pásame, pásame la leña, pásame la leña Pásame, pásame la leña, pásame, pásame la leña Pásame, pásame la leña, pásame la leña No hay que hablar ya, estamos frenando en Willy ahora Mini Pro, Poli Ray el Científico Los Chamaquitos del Piquete La Masacre, El Menor del Área Y toda esa gente de por allá que son míos Elevent Music El Laboratorio Musical No hay que hablar, no tal, en el avión De J y N, ¿qué es lo que? Una banda bacana Gia, Elevent Music El Wikin, la gente mía ya ¿Qué es lo que? Poli Ray el Científico Junto a Mini Pro El Pequeño Inteligente, ¿ves? Wikin, pásame otra Pásame la leña, pásame la leña Pásame, pásame la leña, pásame, pásame la leña Pásame la leña Pásame, pásame la leña, pásame, pásame la leña Cualquiera se emborracha, pero me voy a poner loco. Si se acabe el romo, no le pares, pasen agua el coco. Tu coro tiene envidia, por eso que lo sofoco. Con los bolsillos siempre full, nunca estamos rotos. Siempre estoy laqueado, siempre estoy burlao. Más ahora es Navidad que yo estoy desacatao. Cuando tú me vas a la calle, no me mire ni de lado. Mejor agarre su heavy y póngala bajo candao. Candao, candao, candao. Mejor agarre su heavy y póngala bajo candao. Candao, candao, candao. Mejor agarre su heavy y póngala bajo candao. Pásame, 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 pásame. Pásame la leña que prende la fogata y es que Navidad es que uno gata. Véndale pa' acá y no meta la pata, es que está morro y cualquiera se emborracha. Pásame, 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 pásame la leña que prende la fogata y es que Navidad es que uno gata. Véndale pa' acá y no meta la pata, es que está morro y cualquiera se emborracha. Pásame la leña, pásame, 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 pásame la leña, pásame la leña. del piquete, la masacre, el menor del área, y tu esa gente de por allá que son mío, LV Music, laboratorio musical, lotal, en el avión, jaja, de J&N, que lo que, una banda bacana, Gia, LV Music, el Wiking, la gente mía allá, que lo que, Poliray el científico, Junto a Mini Pro, el pequeño inteligente, ve, Wiking, pásame otra Pásame la leña pa' prender Pasa, pasa, pásame la leña que prende la fogata, y es que es Navidad, es que es uno gata, véndale pa' acá, y no meta la pata, es que está morro y cualquiera se emborracha Pásame la leña que prende la fogata, y es que es Navidad, es que es uno gata, Vendale pa' acá, y no meta la pata, es que está morro y cualquiera se emborracha Pásame la leña, pasa, pásame la leña, pasa, pásame la leña, pasa, pásame la leña, pásame la leña, pásame la leña, pasa, pásame la leña, pasa, pásame la leña, pásame la leña La fogata tiene fuego, está prendida, y cuando se dice a beber, bebamos todos los días, no le pare Eso mejor, pásame una fría, que estamos encendidos y en bacanería Bajei Ratatá, y vamos a gata' Menor en el coro que vamos a mezclar Vendale pa' acá, que estamos activas y nos vamos a emborrachar Siempre gatando, siempre encendido Metí buen coro con los panas míos Tenemos dinero, tenemos la vaca Y si tú me tiras, vi tú la maca Vi tú la maca, 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 maca Y si tú me tiras, vi tú la maca Maca, 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 maca Y si tú me tiras, vi tú la maca Pásame la leña que prende la fogata Y es que es Navidad, es que es uno gata Véndale pa' acá y no meta la pata Es que está morro y cualquiera se borracha Pásame la leña que prende la fogata Y es que es Navidad, es que es uno gata Véndale pa' acá y no meta la pata Es que está morro y cualquiera se borracha Pásame la leña, pasa, pásame la leña Pásame la leña, pásame la leña Pásame la leña, pasa, pásame la leña Pásame la leña, pásame la leña Pásame la leña, cualquiera se borracha Pero me voy a poner loco Si se acaba el romo no le pares, pasen agua Con tu coro tiene envidia, por eso que lo sofoco Con los bolsillos siempre full, nunca estamos rotos Siempre estoy laqueado, siempre estoy burlao Más ahora es Navidad que yo estoy desacatao Cuando tú me vas a la calle no me mire ni de lado Mejor agarre su heavy y póngala abajo Candao, candao, candao Mejor agarre su heavy y póngala abajo Candao, candao, candao Mejor agarre su heavy y póngala abajo Candao, pásame, pásame, pásame Pásame la leña que prende la fogata Y es que Navidad Es que uno gata, véndale pa' acá Y no meta la pata, es que está morro y cualquiera Se borracha Pásame la leña, pásame la leña que prende la fogata Y es que Navidad, es que uno gata Véndale pa' acá y no meta la pata Es que está morro y cualquiera se borracha Pásame la leña, pásame, pásame la leña Pásame la leña, pásame la leña Pásame la leña, pásame, pásame la leña Pásame la leña, pásame la leña Pásame la leña, pásame la leña